Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. La Junta Directiva ya vino a hablar del BCR de Copelesca. Esta semana, mañana, tenemos también hablando de Copelesca. O yo no sé si a usted los asesores no le pasan la información, o usted quiere venir a tergiversar por defender a quien le trabaja a usted y por quien trabaja usted en campaña, don Wilmer Ramos. Gracias, Presidenta.